¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Soy Pach66 y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Ultra Sol ¡Y en lo que! Chicos, en el vídeo de hoy, dejad ya un like, eh Dejad un like antes de empezar porque si viene un capitulazo Eh, ya estáis viendo en la joke que hay algún cambio Sobre todo en canto, chicos, pero es que no os vais a creer lo que pasó Eh, bueno, antes de nada, chicos, os voy a enseñar el PC Los Pokémon que puedo utilizar en un futuro en el equipo Tenemos a Staraptor, chicos, a Mario Y mirad la habilidad que tiene Tiene armadura Prisma ¿Qué hace armadura Prisma? Os preguntaréis Por lo que hace armadura Prisma, chicos, es que mitiga los movimientos súper eficaces O sea, le hacen un rayo a este Staraptor y en vez de dos le va a quitar 1.5 O sea, una locura, chicos, es la habilidad de Necrozma No, de... sí, de Necrozma Es la habilidad de Necrozma, o sea, una auténtica barbaridad Yo desde randomizado, chicos, ya me espero cualquier cosa Me espero que ahora nos salgan 200 Pokémon de Tesselia seguidos Me espero que me salgan otros 200 Starters seguidos, chicos Porque esto está siendo una auténtica barbaridad Y os preguntaréis por qué quitamos a nuestro querido Emir A nuestro querido Benusur del equipo Pues chicos, una razón es porque no quiero llevar tres plantas O sea, eso está claro Pero otra razón, chicos, es que mirad la habilidad de Blastoise Tiene herbívoro, chicos ¡Hervívoro! O sea, le quita ya una debilidad que tiene Ahora solamente tiene debilidad a... a eléctrico Y aparte de eso, le sube el ataque físico herbívoro O sea, herbívoro lo que hace es mitiga los movimientos tipo planta Y te sube el ataque físico Una auténtica locura, chicos Yo ya de esto me espero cualquier cosa Es que... no sé qué decir ya Es que no sé qué decir Bueno, chicos, le di el Normastal Z a Jorge Le di el... el Cristal Z tipo lucha a Javiro Y le di las gafas especiales que tenía Emir a Spicer, ¿vale? Para que pegue un poquito más fuerte por el lado especial Chicos, y sin más Vamos a por el sexto dominante Vamos a por Mimikyu A ver qué nos espera hoy, chicos Porque esto está saliendo demasiado bien Y en cualquier momento esto se puede torcer, chicos Y nos vamos todos a la puta Pero es que con este equipazo, chicos, que estamos formando Es que no podemos hacer otra cosa que ganar O sea, como pierda este loque De verdad que me corto los huevos Os lo juro, ¿eh? No podemos perder este loque con este equipazo, tío Al final de la ruta 14 Está el local abandonado En el que tiene lugar mi prueba Vamos, vamos, venga, vamos Vamos para allá, chicos Vamos al local abandonado Que para mí es de las mejores pruebas de este juego O sea, está guapísima Lo de sacar fotos y todo el rollo Vale, eh... Vale, hay una domicigna Eh... Vale, venga, la despegamos Vale, tenemos ya 27 Tengo que mirar hasta... A qué nivel... Vale, aquí un objetito Tengo que mirar a qué nivel es lo de... O de lo de la siguiente domicigna Para que nos regale un... Vale, no sé si es por aquí Cuidado, cuidado que me vea este Cuidado que me vea este Vale, hay otra domicigna La quiero coger Pero no quiero que me vea este tío Vale, la despegamos Vale, rápido Le hacemos la 13-14 ¡Ah, ah, ah, no! ¡Ah! Le quería hacer la 13-14 Bueno, venga Vamos a luchar contra este tipo A ver qué nos cuenta Vale, ¿cuántos Pokémon tiene? Familia bailarina Anselmo Bueno, vaya nombre Tiene un Pokémon y nos saca... Ah... Nocturl Vale, vale, vale Bueno, chicos Ahora a partir... Bueno, que no os lo dije, coño Que Mimikyu está a nivel 35 El dominante Así que ya A partir de ahora, chicos Todos los Pokémon van a estar A más de nivel 35 Entonces, todos los Pokémon Van a... Van a ser evoluciones finales, eh O sea, se viene lo chido del bloque, chicos Se viene ya lo chido Todos van a ser evoluciones finales A más de nivel 35 Vale, nos hace por el pocañón este Nocturl No nos debería quitar mucho Coño Pero cómo nos quitó tantísimo ¿Qué coño? ¿Qué le pasa a ese Nocturl? Eh... Vale, cuidado, eh Venga, golpe cuerpo Ahí, con letal No, eh Jorge Ah, vale, vale Es que me pongo tenso, chicos Me pongo tenso Porque en cualquier momento Esto se puede torcer, eh En cualquier momento Esto se tuerce Y nos vamos a la puta Está saliendo todo demasiado bien Estamos teniendo demasiada suerte Yo que me quejaba de Dogger De la suerte De Dogger Eso está viniendo todo a mí, eh Vale, hace anulación Que falla Perfecto Y bien, vamos Con cabeza de hierro mismamente Ya matamos a este Nocturl Vale, aquí con letal No nos debería quitar demasiado Somos tipo acero Somos unos tanques Ahí está Ahí está Venga, ese Nocturl fuera, chicos Y vamos para la prueba Ahora tengo que ir a curar, obviamente Vale, Blastix sube de nivel Eh... Ah, mierda Tengo el repartir experiencia activado todavía Vale, es que estuve leveleando Ya sabéis que yo suelo levelear Por el método tradicional Porque me gusta más No sé Eh... Si tengo un ratito libre Pues leveleo Vale, eh... Pues nada Eh... Desactivamos el repartir Mierda El repartir experiencia Apagar Ahí está Aparte de que leveleando Por el método tradicional También cogen EPS Que son bastante importantes Vale, eh... Venga, vamos a... Vamos a curar Vale, no, cuidado con este Que no me vea Que no me vea Que no me vea Perfecto Creo que es un entrenador Ese pescador Así que venga, chicos Vamos Curamos y vamos para la prueba Vale, gente Aquí está esperándonos ya Zarala Eh... Bueno, eh... Tengo todo bien ¿Con quién abriríamos? Yo creo que voy a abrir con Blainstick Porque, bueno Pero antes habrá subtítos Bueno, da igual Vamos con Blainstick de primero Porque ya sabéis que tiene Voltio a cambio Y me gusta hacer Voltio a cambio Si puedo hacer Voltio a cambio Para salir con turno Vale, hay otro objeto Hay otro objeto Que ya no lo veía Que ya no lo veía Que es... De verdad Revivir máximo Bueno, da igual Da igual Da igual No nos vamos a quejar No me voy a quejar de nada De verdad Os prometo que no me quejo de nada Y aquí estamos Ala Subamos a las escaleras Y empecemos la prueba Venga Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ay, ay, ay Que este da miedo Esta prueba da miedo Pachi Llegó la hora de que afrontes mi prueba Voy a explicarte en qué consiste Así que Presta atención En este local abandonado Habitan muchos Pokémon de tipo fantasma Para completar la prueba Tienes que entrar ahí Y fotografiar al Pokémon dominante De esta zona Con tu Pokévisor El Pokémon dominante Es muy travieso Y le encanta jugar al escondite Pero no te preocupes Que no es peligroso Si les haces fotos A otros Pokémon de tipo fantasma Seguro que a él Le entran ganas De apuntarse a la fiesta también Por eso Si notas algo extraño Acércate a echar un vistazo Eso es la señal De que por ahí ronda Algún Pokémon de tipo fantasma Aprovecha la ocasión Vale, perfecto Perfecto Vale, chicos Pues entramos de una Ya sabéis cómo es esta prueba Hay que ir andando Por el supermercado Y cuando se mueva algo O haya algún indicio Sacamos foto Al Pokémon de tipo fantasma Nos ataca Y nada Luchamos contra él Y después hay que ir A la zona de allí Del fondo Es que de esta forma Me acuerdo muchísimo Porque me encantó en su día Y me acuerdo perfectamente Como es Hay que venir por aquí Ahí está Ahora hay uno ahí En la cinta de la caja Y le tenemos que sacar Una fotito Yo creo que es Glast y Haunter y Gengar ¿No? Los subtítulos Creo, no me acuerdo Vale, usamos Pokévisor Vale, ¿dónde está? Ah, aquí está Glast y Aquí está Gasly Vale, a ver qué Pokémon es, chicos Que ya sabéis que los subtítulos Están también Vale, un Porygon Porygon Este es Porygon 2 Vale, vale No es Porygon Z todavía Porque me imagino que estará A menos de nivel 35 Ahí está Está el 30 solo Coño, que salto de nivel De los subtítulos Al dominante Bueno, vamos a hacerle Cabeza de hierro Mismamente Porque lo que le quitamos Vale, cabeza de hierro Más de la mitad Madre mía, Blast y Tick Oh, bueno Fue crítico Fue crítico Vale, y retrocede Chicos, esto está siendo demasiado Esto está siendo demasiado Ya, es que yo no me creo La suerte que estamos teniendo Bueno, venga Porygon 2 fuera, chicos Vale Lo que sí Vale, quiero usar a Blainstick Pero tampoco lo quiero sobrelevelear Vale, ahí se va Pikachu Porque quiero abrir con él Con el dominante Así que Vamos a cambiar a Blainstick De primero Y vamos a poner a Vamos a poner a Jorge Porque también es bastante defensivo Jorge Y me gusta bastante Me gusta bastante Jorge La verdad Venga, vamos para allá A ver ¿Dónde está ahora? Vale, en el carrito Ok Vale ¿Dónde está? Ah, aquí estás, Haunter Aquí estás No le vale A ver, coño Ahora, ahí está Ahí está Ahí está, ahí viene Haunter Vale, a ver quién es A ver quién es A ver quién es Que no sea tocho Que no sea tocho, por favor Criogonal Vale, mierda Y justo cambio a Justo cambio a Blainstick Que tiene cabeza de hierro Me cago en todo Vale, pues nada Eh, tengo que sacar a alguien con Va, tiene inicio lento Nada, nada, nada Eh, porque ¿Qué tenía con? Ah, no, tengo Bombaimán Con Jorge Perfecto, perfecto Pues venga, vamos con Bombaimán Que yo creo que deberíamos Quitar más de la mitad Aunque sea bastante defensivo Creo Madre mía, madre mía Jorge Es que madre mía Jorge Madre mía Jorge, tío Pero es que estás roto Jorge, estás roto Venga, Bombaimán Matamos a este Criogonal Ahí está Criogonal Fueraísima Vale, ahí se va Pikachu Pikachu Bueno, venga Vamos para allá Porque dicen que Que ese Pikachu Es un espíritu O sea Dicen los creepypastas No sé qué pensar yo No sé qué pensar Vale, ok ¿Algo objeto por aquí o algo? Ah, me da que no hay nada, eh Vale, ¿dónde ha estado el siguiente? Vale, en los peluches Ahí está, ahí está Ahora, ahora Perfecto Vale, vale, vale Chicos Tercer Pokémon Eh, súbdito Y es Vale, Cactur Vale, es tipo planta siniestro Oh, con Jorge Tengo chupavidas Tengo chupavidas Que es por 4 Tiene que matarte un golpe Jorge, lo tienes que matarte un golpe O sea, es por 4 Es un Cactur O sea, es una Es un maldito cactus Lo tienes que matarte un golpe Ahí Madre mía, Jorge Me está Flipando Jorge Os lo digo Completamente serio Me está encantando O sea, lo veo un Pokémon Por ahora, para mí Para mí, es el MVP Es el que más confianza me da Junto con Blainstick Os lo digo Completamente en serio, chicos Ay Pero, ¿qué haces de aquí? Chicos, ¿cuándo entro? Chicos, ¿cuándo entro? ¿Quién eres? Eh, soy yo, Pachi Da igual ¿Qué más da un nombre? Has terminado la prueba Así que será mejor Que salgas de aquí Ah, aún no he terminado Este lugar es peligroso Abandona la prueba Y sal de aquí cuanto antes Que quiero continuar He dicho que te vayas Eh, no me voy a ir Vete de aquí Que no Vete Madre mía, madre mía La tía esta Ay, la tía esta Vale, vale Es que está loca, eh Está, está, está Está loca, está loca Está loca, chicos La puerta se ha abierto sola Vale, entramos, eh, chicos Entramos Vale, vale Vamos a pensar Vamos a pensar Eh, vale Vamos a abrir con Blainstick, eh Vamos a abrir con Blainstick Porque tiene, tiene volteo a cambio Y ya sabéis que me gusta Poder hacer el juego del volteo a cambio Chicos Se viene Sexto Pokémon dominante, eh Ahí es nada Así que, chicos Entramos Sientes que alguien te observa El Pokévisor se ha activado solo Ay Ay, Mimikyu ¿Dónde estás? Mimikyu ¿Dónde estás? Vale ¿Dónde está? Coño ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto, coño! Chicos Vamos, eh Vamos para allá Se viene Se viene Ay, con Pikachu Bueno, es que esto está guapísimo, chicos Está guapísimo Mimikyu Vamos allá, chicos Sexto Pokémon dominante Que es Nidoking Cuidado, eh Cuidado Vale, que se sube Muchísimo Su ataque, eh Chicos, cuidado, eh Que ya Nidoking Tiene bastante ataque físico, eh Vale, no lo puedo hacer Vuelto a cambio, tío Ráfaga Delta Es lo de Es lo de Rayquaza, ¿no? Vale, protéjalos Pongo el tipo volador Vale, eh Bueno, tengo buceo Voy a hacerle buceo, chicos Voy a hacerle buceo Mazato Es tipo planta No, no, Blainstick Aguata, Blainstick No, 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 no Chicos 19 PS 19 PS Vale, cuidado, eh Creo Chicos, puede morir Blainstick ¿A quién llama? Minchino Vale, vale Chicos Puede morir Blainstick, eh Si no matamos A Nidoking Vale, Mazato lo falla Porque es más rápido Si no lo matamos Vale, rapidez Nada, nada Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale No, 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 no Vale, vale, muerto Muerto Chicos, chicos Chicos Vale Nidoking muerto Vale, vale, vale Hay que cambiar Hay que cambiar Vale, Blainstick sube el 36 Vale, vale, vale Lo que acaba de pasar, chicos Eh, bueno Bueno, al hacer buceo Yo estaba como Eh, o sea Iban automático Y al salir Si Minchino O si Nidoking Me hacían un ataque Me mataban Pero bueno Al ser más rápido los dos Creo que no Pero, pero, pero Acabo de ver la muerte de Blainstick Vale, vamos a cambiar Vamos a cambiar No me la juego hacer vueltro cambio No me la juego Porque si es más rápido Nos puede matar Que nos quedan 21 PS, eh Menuda hostia Nos dio Nidoking con el Mazazo, chaval Vale, voy a sacar a Javiro Que tiene, tiene demolición Eh, debuta Javiro Vale, aparte Javiro No, le voy a hacer el movimiento Z de tipo lucha No me la juego para nada Para nada Vale, Geocontrol Vale, vale, nada, nada Porque esto tarda dos turnos Tarda dos turnos Es el, es el, lo de Sherneas Es lo de Sherneas Vamos Poder Z Ráfaga de Emoledora Lo tiene que matar de un golpe Lo tiene que matar de un golpe Vale, usa Geocontrol Me da igual Porque se sube Eh, creo que va por Todo por especial, eh Que se sube Vale, ataque especial mucho Defensa especial mucho Y velocidad Nada, ahí está Tiene que morirte un golpe A ver, a ver Es un Minchino Eh, Javiro Lo tienes que matar de un golpe Debuta en el equipo Como Dios manda Por favor, te lo pido, eh Chicos, ahí va La ráfaga de Emoledora Tiene que morir este Minchino Y ganamos al sexto dominante Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Sí, 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 sí ¡Ay, está muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, chicos Qué bien vamos en este lock Es que es increíble Nos la estamos sacando En cada combate En cada combate Vamos con la chorra afuera Es que hasta nos está cogiendo frío, chicos Esto es increíble Has derrotado al Nido Que indominante Ahí está, chicos Perfecto Mimikyu ha desaparecido Ha aparecido una foto En tu pokevisor Es una imagen borrosa de Mimikyu Vale, salimos del supermercado Ultra Ganga, chicos Con nuestro sexto Dominante Derrotado, ¿eh? ¡Hala! Sí que has conseguido Inmortalizar a Mimikyu Y mira que es difícil Eres increíble Te mereces esto y más Vale, ¿qué nos da? Bueno, nos da el que está El Z de tipo fantasma Que no tengo ningún movimiento De tipo fantasma, creo Así que... F ¿Cómo? ¿Que me viste ahí dentro? Y... Y que había una sala oculta al fondo Oh, venga, Pachi Bueno, de broma sí De broma sí De broma sí Venga, anda ¿No ha bajado la temperatura de pronto? Son imaginaciones... ¡Ay, los ultraentes! Vale, creo que... Creo que ahora se viene ya el... Se debe venir en breve Es el evento de ultraentes, ¿eh? O sea... Yo creo que sí Vale, chicos Vamos a capturar ya dentro del... Del supermercado Vamos a poner a... Ángel de primero, por ejemplo Eh... Venga, hacemos así Ponemos de primerísimo Y venga, capturamos Y ya nos queda... Nos queda esta zona... Esta zona lista Venga, vamos para allá Vamos para allá Venga, que sea de Kalos, por favor Vamos allá Primer Pokémon De ruta ¿Qué es? ¡Uh, machoque! Pero es que ahora mismo Kanto También está súper competido Y es que tenemos un equipado, chicos Y no nos falta, ¿sabes? Porque son increíbles, tío Vale, voy a hacerle Kanto Al caigo que no se lo mate Ahí está, machoque Capturadísimo, chicos Otro de Kanto Me quejaba que no me salían de Kanto Toma de Kanto Me quejaba que no me salían de Sino Toma de Sino A tomar por culo, chicos Este randomizado se ríe de mí Se ríe de mí Ya veréis Cuando atrape uno bueno de Kalos Me van a salir 10 seguidos Vale, chicos El mote de machoque se lo lleva Matt ¿Vale? Eh... Que bueno Puede entrar en el equipo, eh No lo descartemos, chicos Porque a lo mejor ahora tiene potencia también Como este randomizado está loco Cuando evoluciona Machamp A lo mejor tiene potencia y todo Esto... Esto no se sabe Chicos, la verdad Que... Es que yo no me creo lo bien que está yendo Por ahora el loque O sea, empezamos fatal Pudimos perder... ¡Ah! ¡Que me ve! ¡Mierda! ¡Mierda! Y tengo... Ah, no, tengo ángel de primero Vale, 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 vale Eh... Bueno, vamos a luchar contra este De verdad Que no me creo lo bien que está yendo El loque Empezamos fatal Con lo mal que empezamos Yo pensé que íbamos a perder el loque En el quinto capítulo Así, vale Saca Audino Es que, chicos ¿No os dais cuenta que al principio Pudimos perder el loque Al principio en los... Diez primeros capítulos a lo mejor Cuando solo teníamos dos Pokémon De verdad Nos acaban Charizard contra un Froak Ay, pudimos perder el loque En cualquier momento Yo creo que la suerte Está invirtiendo ahora, eh Vale, ángel sube a 36 ¿Aprende algo ángel? Ah, no aprende nada Vale Himmontop Que Spicer debuta, eh Aún no debutó Spicer Así que venga, Spicer Demuestra que puedes estar en el equipo En el lugar de canto Demuestra que puedes Ser un buen sustituto para... Para... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Venus? Emir Demuestra que puedes ser un buen sustituto Para Emir Vale, me hace dos golpes Bueno, venga Psíquico Ah, quítale más de la mitad Spicer Ahí está, perfecto Perfecto Tiene impulso Joder, un Himmoto Con impulso Lo malo de Venus Chicos Eh, de Venus Les digo De Blastoise De Blastoise De Spicer Es que Blastoise tampoco es un Pokémon Muy, muy, muy ofensivo Sí que es más o menos Bastante tanque Que ya sabéis que a mí me gustan Los Pokémon tanques Me gustan los Pokémon fuertes Que resistan bien Eh... Pero aún así no es muy ofensivo Yo creo que ha llegado el momento Aunque tenga la habilidad herbívoro Que es la hostia Eh... Creo que cuando atramemos Uno bueno de Kalos El titular de Kanto Va a seguir siendo Emir Eh... Lo cambié ahora Para no llevar 3 de planta Obviamente Pero eso Yo creo que al final Emir se va Se va a poner por delante De Spicer Creo Creo A lo mejor Llega el momento Y me veo muy seguro Con Blastoise Y lo llevamos Al tener herbívoro Eh... Solo tiene Es que solo tiene Una debilidad Chicos Solo tiene debilidad A eléctrico Lo hace un Pokémon Demasiado Demasiado interesante Pero a donde tengo que ir A donde tengo Ah vale Está allí la banderita Ah vale En la casa Ether Vale Ahora es cuando explota todo Creo eh Chicos Creo que es cuando explota Todo lo del Team School Y lo de la fundación Ether Creo Ay efectivamente Allí está Roxin Se llama La del Team School Y está Tilo ahí también Ay a ver que pasa Vale Tengo que combatir contra ella yo Vale me deja a mi la fuerte Me deja a mi la fuerte Vale Cuidado que no se acabó el capítulo Cuidado que aún no se acabó el capítulo Vamos contra la tipa esta Que... ¿Cómo se llamaba? Vale Francine Tiene dos Pokémon Cuidado eh Chicos Cuidado Vale Y saca a Crabovinable Vale Es lucha hielo Tengo a Jorge con... Tengo demolición con Jorge No creo 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 que sí Vale A nivel 37 Cuidado aquí eh Ah No tengo nada tío No tengo nada Vamos a hacer el golpe cuerpo A ver cuando lo quitamos Más de la mitad por favor O paralízalo Más de la mitad Paralízalo Vale Mundo gélito Vale Lo deberíamos aguantar bien eh Lo deberíamos aguantar bien Bueno más o menos ¿Y qué nos baja? La velocidad tío Vale Vamos a hacer otro golpe cuerpo De parrocas Jorge aguanta eh Jorge 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 Vale Golpe cuerpo Y tenemos que cambiar Tenemos que cambiar No lo paralizamos Vale Vamos a ir con Blainstick Porque aunque no se haga Treparrocas Que es tipo normal O mundo gélido Aguantamos perfectamente Los dos Vale Treparroca Nada Lo vamos a aguantar perfectamente Yo creo Bueno Nos quitó Nos quitó Nos quitó bastante Vamos con cabeza de hierro Que en teoría tiene que caer de Balón de vacío Tío Eso es tipo lucha Blainstick aguanta Blainstick Vale vale Lo aguantamos perfectamente Es que Blainstick Blainstick Y Jorge Se están luchando El MVP Os lo digo así de claro Están luchando Por el MVP Los dos Va a sacar a Masquerain Vale Masquerain Tipo bicho volador Vale Vamos con Bob Que tiene antiaéreo Y bueno Masquerain Tampoco es un Pokémon Muy defensivo Ni muy defensivo Vaya Yo creo que tengan Los stats muy altos Así que Yo creo que Vale Al 38 Cuidado con la subida De nivel O sea Acabamos de salir Del dominante Al 35 Y ya nos lo sacan Al 38 ¿Eh? Hiper rayo ¿Cómo tienes? Tienes que aguantar Bob 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 Joder No es muy eficaz Me cago en la puta Con antiaéreo Lo matamos de un golpe De un golpe Ahí está Hiper rayo Madre mía Madre mía Bueno Venga Ganamos a la Francine esta Eres un entrenador Formidable Lo admito Ahora entiendo Por qué tantos miembros Del Team School Han tenido problemas contigo Pero si quieres recuperar Ese Pokémon Tendrás que ir a Pueblo Po Tú y nadie más Ahí es donde tenemos Ah vale Robaron ya Robaron ya A Cosmog Vale 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 Hay que ir a la guarida Ya del Team School Se viene evento del Team School Chicos Ah no No robaron a Cosmog Vale Robaron el El Gusmog de esta niña Vale 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 Pachi Tendrás que ir a ver Que ir a solo a Pueblo Po Si queremos volver a ver a Yungos Al menos eso han dicho ellos ¿No? Pueblo Po Es ahora la base de operaciones Del Team School Ah ya sé Busca un nombre Con un kimono En la ruta 15 Seguro que puede ayudarte He experto a un Pokémon Capaces de sucar las aguas Vale pues venga Vamos a Vamos a Pueblo Po Que creo que hay nuevas rutas Para capturar antes de llegar Y Y lo dejamos chicos Vale Ah no hay que ir a Ah hay que ir a la playa esta Vale hay que luchar Vale hay que luchar Contra el entrenador ese Vale hay que luchar Vale voy a curar antes chicos Y vamos contra ese entrenador Vale tenemos que venir por aquí Bueno vamos a Tenemos que luchar contra este chicos Vamos allá Vale lo que no sé Es porque nos dice Un Un entrenador experto En Pokémon de surcar las aguas Y ya tenemos la Pokémon Tour De Lapras No entiendo nada A lo mejor tenemos que ir Con Sarpido ya Bueno Operario Enrique Con dos Pokémon A ver cuidado con Enrique Cuidado con Enrique Que nos saca a Pinsir Vale 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 vamos a hacerle buena baza A ver cuando le quitamos Quítale más de la mitad Bob Que tienes potencia Eres la hostia Vale más de la mitad Nos hace danza ya Cuidado eh Chicos cuidado Bob 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 No 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 Bob No 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 Vale 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 Joder que si me va a quitar más Que se sube Ataque especial Nada de otro De otro buena baza lo matamos Así que venga Buena baza ese Pinsir Tiene que caer eh Tiene que caer Cae 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 Ahí está perfecto Perfecto Vale le queda uno Le queda uno al operario Vale nos saca Absol Vale vamos con Vamos con Javiro Que tiene demolición Y tiene bastante ataque físico Yo creo que ese Absol A ver Tampoco Tampoco nos debería dar Demasiados problemas eh Vale está el 35 Menos mal que no luche Contra este tipo Antes de levelear O sea nos podría haber Reventado bastante Venga vamos con demolición Pajarosado No me lo creo No me lo creo No 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 Esto no está pasando No 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 Javiro 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 aguanta por tu madre No 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 Tío Pero tío Pero tío Es que lo sabía Es que sabía Que un ataque volador Nos destrozaba tío Pajarosado además El ataque más fuerte De tipo volador tío Me cago en la puta Perdemos una vida Lo de Javiro No me importa tanto Porque ya lo iba a cambiar Pero perdemos una puta vida Con lo bien que íbamos tío Increíble chicos Podríamos usar a Spicer Con chupavidas Por usar a Javiro tío Por usar al puto Javiro tío Mátalo por lo menos Mátalo Y lo dejamos a uno de vida Verás Vale Y nos pasa la momia ahora Como nos salga Algo ahora Tipo Tipo planta Tajo aéreo Vale Solo Este Absol Era el que nos tenía que matar a Javiro Todo ataques voladores Todo ataques voladores A tomar por culo Ultra puño Venga que sí Joder Seis vidas chicos Con lo bien que íbamos tío Con lo bien que íbamos Y ahora estamos con cinco Pokémon Porque no tengo más de Kalos chicos Bueno tengo a Keftro Pero es que es lo mismo Keftro Tiene por cuatro Me cago en tu madre cabrón Con ese Absol tío Estás haciendo el recorrido insular Si no es indiscreción Podrías preguntarte Podría preguntarte Cómo has dado con tus huesos En tan solitario lugar ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ya veo Tienes tus razones Te propongo disputar un hue... No, 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 no No, no, no Que tengo... Espera Que quiero curar Increíble Cómo has logrado adivinarlo En ese momento Desprendes una luz deslumbrante La victoria te pertenece Y como... Ah vale, vale, vale Vale, vale, vale Ay no tenemos que luchar No tenemos que luchar No coño Pero quiero usar el Sarpido Ahí está Vale Vale ¿Cuándo cambiamos de ruta? Vale gente En teoría Debe ser por aquí Vale Cuidado Vale Que por aquí Vale, no hay nada Vale, hay un centro de Pokémon Ahí arriba Vale, ruta 16 Es aquí Es aquí Vale, chicos Chicos Por favor Es que de verdad Por favor Que sea de Kalos Por favor No pido que sea un semi-legendario Ni un semi-legendario Digo Un semi-legendario Por favor Pero que sea buen Pokémon Tío Que no tenga debilidad por 4 Por lo menos Vale, vamos a cambiar a Bob Porque me vuelo que hasta Me lo pueden matar Y como va el capítulo No quiero que muestre a nadie más Por favor Chicos Vamos Por favor Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Que sea de Kalos Ba, 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 ba Joder Tío, ahora no me paran de salir de canto Tío De verdad Aparte me sale un macho Que era un primis, tío Me cago en todo, macho De verdad Ahí está, ha capturado Primer, chicos, que tiene unos ataques brutales Tiene ala mortífera, cuerno certero ¿Qué más me hizo? Bueno, no sé qué más me hizo, pero tiene buenos ataques Vale, vamos a Vamos a ponerle mote Vale, chicos, el mote de Primer se lo lleva Big Bueno, Big, pero no como los bolis Big Es Big así, con dos C's Ahí está Chicos, mañana se viene evento del Team School Y el Loki está arriba Se viene la parte más complicada del Loki ahora mismo Porque ya todos los Pokémon Mayor de nivel 35, que va a ser ya Van a ser evoluciones finales Chicos, se viene lo más chido Tenemos seis vidas, tenemos que conseguir ganar Este Loki, lo voy a dar todo, chicos Así que como siempre, ya me he llegado hasta aquí Dejar un pedazo de like en la descripción Y sin más, nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!